El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Cuenta con subtítulos de apoyo o sistema closed caption. El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Cuenta con subtítulos de apoyo o sistema closed caption.